La danza es una cosa muy natural, y danzas en la fiesta titular, y danzas en la fiesta del barrio, y danzas en la vela X, y siempre estás bailando. He pensado y he reflexionado desde la disciplina antropológica, cómo llevarlo a la escena. Hoy voy a hablar por mí. Entonces, por eso a partir de eso digo que hago antropología aplicada a las artes escénicas. Hoy voy a hablar por los que aún tienen miedo de llegar a los baños de la escuela. Hoy voy a hablar por los que aún sienten miedo de llegar a los baños del colegio. Hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar. Gracias.